El accidente ocurrió la noche de este domingo en el kilómetro 8 y medio de la vía Durán-Yaguachi, donde un carro chocó contra una motocicleta, causando la muerte de un hombre de aproximadamente 45 años. Tenemos un accidente de connotación grave, una persona fallecida y un conductor detenido, en este caso un conductor de vehículos. La persona fallecida es el conductor de la motocicleta, quien circulaba en la vía Durán-Yaguachi, como estamos en este momento, en el sentido de Yaguachi, seguro. Luego de atropellar al motorizado, quien trabajaba dando servicio de taxi en la zona, el causante del accidente trató de huir y se escondió en una casa, de donde fue sacado por agentes de tránsito, con apoyo de la Policía Nacional, quienes lo llevaron ante las autoridades judiciales. Pasó el accidente y el señor quedó allá tirado, allá murió y por último el carro del policía quedó incrustado hasta acá con la moto. Fue duro, fue duro la situación. El presunto responsable del atropellamiento sería un policía en servicio activo, quien aparentemente estaba bajo los defectos de bebidas alcohólicas, situación que es investigada por la Fiscalía de Tránsito. Él bajó, obviamente, a la gente que no diga nada, quería parar, paró dos taxis, quiso parar dos taxis, pero nadie la quiso parar. Familiares y amigos del mototaxista atropellado exigen que el responsable pague por lo sucedido la noche de este domingo, cerca de la Ciudadela El Recreo, en el norte del Cantón Durán. Leonardo Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!